... Boy Scouts de Granada, Masaya y Carazo, a través de los consejos de distrito, han unificado sus esfuerzos para emprender una fuerte campaña de concientización entre la población de estos departamentos, por todos los problemas y riesgos medioambientales que se están atravesando, cuya misión, según ellos, es evitar que con esa actitud desmedida e irresponsable, se siga botando basura y contaminando así todo lo que a su alrededor existe. Entonces nosotros andamos sensibilizando a la población de no botar basura, ya que en esto nos está afectando en el cambio climático. Entonces nosotros estamos desperdiciando al mundo, necesitamos hacer un cambio radical. La basura está afectando en gran cantidad al planeta. El calentamiento global va a llegar al sistema de que los pueblos se van a derretir y necesitamos cambiar. Los y las jóvenes que conforman dicho movimiento pretenden reducir el impacto medioambiental a través de charlas rápidas, muestras de aseo, con recomendaciones y sugerencias que se le hacen a los pobladores de esta localidad, por lo que se dispusieron hace unos días visitar el centro de compras de esta ciudad de Granada. Estamos teniendo ciertas afectaciones, al grado de que cuando vamos a acampar a lugares donde hay ríos, ya los ríos no existen por los despales. La basura es un punto crítico que nosotros tenemos que darle respuesta y solución. Dentro de la agenda y actividades que este tipo de scout ha planificado, se encuentra una labor similar a la desarrollada en esta ciudad de Granada, la que se traslada para este 23 de junio hacia la ciudad de Masaya, donde pretenden continuar con esta labor que para ellos representa un aporte importante en esta lucha contra el tiempo, contra las consecuencias y contra quienes ya tienen ese mal hábito de no cuidar ni querer las bellezas que forman parte del medioambiente. La jornada que empieza hoy en Granada y va a abarcar Masaya y Carazos. Desde Granada, para Crónica TN8, Claudia María Chávez.